Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con alguien que siempre nos ha mostrado productos supremamente interesantes, pero hasta hoy lo tenemos frente a la cámara. Él se trata de Julián y nos va a contar para qué marca trabaja y qué hace allá. Bueno Felipe, buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre, como bien lo dices, Julián, yo me llamo Julián Orozco, soy gerente de producto de la marca Cali, ya llevo nueve años aquí al frente pues de este departamento de producto y soy el encargado pues desde el inicio de este proyecto de smartphones que ya llevamos un poco más de cuatro años acá en el mercado en Colombia. Fantástico, Julián cuéntanos un poco sobre este nuevo integrante de la familia, el Silver Max, que es una apuesta bastante interesante porque muchos de los fabricantes que conocimos en el pasado, que eran de Latinoamérica y demás, le apuntaban a la gama alta, súper alta, donde seguramente era difícil competir, pero yo he visto que Cali tiene una estrategia diferente y sobre todo que se ha mantenido en el mercado, que es una cosa bien diferente a lo que le ha pasado a otras marcas que se han ido quedando. Cuéntenos cómo lo han hecho y sobre todo sobre este nuevo producto que traen al mercado. Bueno, sí, pues igual desde el principio, como bien lo dijiste, pues obviamente el segmento pues de celulares en Colombia de gama alta pues es muy complejo como lo es en todo el mundo y para poder estar en ese segmento se nos requiere un gran nivel de innovación, de tecnología, de inversión, entonces pues nosotros todavía nos consideramos pues que estamos aprendiendo mucho de cómo poder entender mejor el consumidor en Colombia. Una de las razones por las que nos quisimos enfocar en en smartphones de menos de 500 mil pesos en esta etapa, que todavía es una etapa inicial para nosotros, fue porque nos dimos cuenta que según pues estudios que ha hecho pues el GFK y varias fuentes que tenemos pues como acceso de ventas en retail, nos dimos cuenta que más o menos el 65% de los usuarios que se venden hoy están entre 200 mil y 700 mil pesos. Entonces quisimos pues como ver en esa en esa gama de precios que podíamos hacer nosotros para poder ofrecer una súper oferta en cuanto a y quisimos pues como mezclar pues como las características más importantes que hemos identificado que son una súper pantalla, tener obviamente un súper procesador y una pues como que la fluidez y el desempeño del celular ya sean algo que es un prerequisito pues que se debe tener sí o sí independiente de la gama del celular del que estemos hablando y obviamente unas cámaras muy buenas. Entonces en este en este caso, bien que lo mencionaste, estamos pues como hablando del Silver Max, aquí lo tengo pues en mi mano, creo que tú también tienes uno ahí para que te lo muestres y pero sí, estamos muy contentos porque pues no es un celular que acabamos de lanzar al mercado, realmente lleva unos meses en el mercado, lanzamos primero el color negro a finales de 2019 y el color azul a inicios de este 2020, pero no habíamos hecho como mucha promoción, estamos enfocados pues como hacer otro tipo de actividades en pues con toda esta situación que está ocurriendo, pero ahorita vimos una muy buena oportunidad porque realmente en los últimos dos o tres meses ha tenido una una súper acogida y hemos visto pues que la gente está feliz con el con el celular, entonces hemos hemos querido hacer este tipo pues como de promoción especial en este momento. Julián, ¿cómo es esa combinación de entre CPU y RAM? Porque vemos que tiene un Helio P23 que es bastante potente y tiene 3 GB de RAM, eso es, o sea, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo llegan ustedes a escogerlo y cómo sobre todo llegan a esos precios tan increíbles? Pues mira, nosotros hemos sido pues como muy afortunados en este camino estos más de cuatro años porque nos hemos encontrado como con unos aliados que nos han permitido pues como enfocar mucho mejor esa estrategia de producto que queremos lograr. Entonces, en este caso nosotros habíamos pues como hace hace más o menos tres años, casi que desde el inicio hemos estado con Mediatek muy de la mano y ellos nos han mostrado como cuáles son como las alternativas que se tienen en cuanto a procesamiento para tener no solo pues que el celular no solo sea fluido sino que también la administración de la energía sea la mejor, pues la más eficiente, que no se recaliente, pues como que sea pues como el mejor cerebro y la mejor administración pues de todo en el celular y en este caso encontramos que el Helio P23 es una opción supremamente buena en ese rango de precios que compite, inclusive estamos compitiendo contra unos chipset también de Mediatek, pero esta opción de Helio P23 es una mezcla muy buena porque es octa-core, tienes entonces ocho núcleos, hay cuatro de esos núcleos que pueden llegar hasta 2.3 GHz de velocidad y hay otros que llegan más o menos hasta lo que se mantienen a 1.5, 1.3 y esa mezcla con la tecnología que ellos tienen Core Pilot, pues es supremamente bueno porque él es el que el que controla cómo usar esos ocho núcleos de la mejor forma y eso unido a una, pues quisimos hacer una, como una, darle pues como un impulso mucho mayor con una memoria RAM de 3 GB que no es algo común en este segmento de precio, entonces esas 3 GB de RAM unidas al procesador, el Helio P23 es pues tienes en la mano entonces un celular que te va a dar un desempeño que inclusive lo hemos comparado con celulares de casi el doble o hasta el triple del valor y no tiene pues nada que envidiarle, entonces como te dije, quisimos entonces como partir desde que el desempeño y la fluidez del celular fueran sí o sí pues como ya la base y ya de ahí construir para una buena pantalla, unas buenas cámaras, pero lo inicial fue eso y nos dimos cuenta que la RAM y el procesador pues eran las características pues como más importantes. Julián, y cuando hablamos de pantalla específicamente tenemos que hablar de Miravision, ¿no? Que le da a los usuarios muchas ventajas. Cuéntenos un poco qué cosas pueden obtener precisamente al usar Miravision en su Silver Max. Bueno, igual lo bueno es que con tanto la tecnología que nos permite pues como MediaTek no solo en el chipset, sino que ellos tienen un montón de opciones de software que juntadas pues obviamente con el Android 9 pues y con otras opciones pues que tenemos de software en el celular. Podemos pues como manipular la pantalla de una gran cantidad de opciones. Podemos hoy controlar la temperatura de color. En Miravision tienes unas opciones como supremamente detalladas y personalizadas para poder customizar la nitidez, la saturación, el contraste de los colores en la pantalla. Tienes muchas opciones para ponerlo entonces en modo luz nocturna, en modo de protección que quita el espectro de luz azul para que se te protejan los ojos. Pues tiene una amplia como cantidad pues como de opciones para que finalmente la opción pues o la función de mirar algo en la pantalla sea pues como la mejor experiencia de usuario posible. Yo por ejemplo lo mantengo siempre con la luz nocturna prendida para que no tenga la luz, el espectro de luz azul prendido. Siempre lo tengo pues como apagado incluso y lo tengo más o menos siempre en un 60, 70 por ciento de brillo porque me parece que es muy brillante y eso para mí es como las condiciones perfectas. Los colores se ven exageradamente bien con esa configuración y pero lo bueno es que independiente de a mí como me gusta la pantalla tengo todas las opciones de customización y lo bueno pues es que es una pantalla pues de 6.1 pulgadas y casi que el marco pues es uno de los más delgaditos que hayamos lanzado en algún celular. Entonces siendo un celular pues grande pues mira que no es como es compacto para su tamaño, para el tamaño de la pantalla es más del 90 por ciento de la relación pues entre cuerpo y pantalla. Entonces pues es una, hemos como, le hemos puesto muy mucho detalle y mucha atención a cada una de las, de las características y siendo la pantalla como te dije una de las, de las, de las que más le ponemos atención y juntamos esta, esta tecnología de Miravision. También hay otra que llama IMAGQ que también hace parte de MediaTek que hace todas estas características que ya te hablé pues posibles y bueno. Pero en las cámaras ¿no? Esto, esto lo hace, hace su magia en las cámaras. Háblenos de eso porque muchas personas antes de comprar dicen, oiga, pero ¿qué cámara trae? ¿Cuál es el arreglo? ¿Cómo me va a ayudar a lograr el, la selfies y el bokeh perfecto? Háblenos sobre esas cámaras que trae el Silver Max. Bueno, el Silver Max tiene, tiene entonces pues junto también con la, con la tecnología de IMAGQ pues de, de MediaTek y todo, tiene, tienes en la parte frontal una cámara de 8 megapíxeles, que pues que hicimos entonces como, nosotros siempre en las cámaras tratamos como, nos preocupamos para que los colores se representen de la forma más real posible. A nosotros hay muchas cámaras que tienen opciones y filtros y estas también los tienen pues que te permiten como saturar un poco más los colores o que, o que algunas escenas se vean un poco más, más brillantes o más oscuras dependiendo del escenario, pero el, el, como en su, en su foto pues natural, en el modo pues foto normal, lo que queremos es que literalmente capture la, la realidad pues de lo que está, de lo que está observando pues la cámara. Entonces en este sentido en la, la cámara frontal tienes una opción pues para, para tomarte pues las selfies sin ningún problema pues para que se vean todos tus rasgos, todos los detalles pues de la cara, pero también tenemos pues un modo belleza que pues lo hemos, lo hemos visto mucho, que obviamente en su parte más exagerada, es muy curioso porque entonces te agranda los ojos, te quita imperfecciones de la piel, inclusive por ejemplo pues si, si yo quiero que no se me da mucho la barba también tiene la opción como de, de quitar un poco la barba, pues tiene unas opciones pues muy curiosas pero hay gente que le gusta y, y pues cada vez se vuelve como más popular. Entonces una, una, una cámara de 8 megapíxeles tiene una opción que nosotros llamamos Focus, que es el, que es lo que se refiere pues al, al efecto bokeh, que lo hace pues es una mezcla de, de, en este caso para la cámara frontal, lo hace pues a punta de software, para que tome muy bien el efecto se recomienda entonces como enfocar un poco pues como dejarlo un par de segundos enfocando y tomar, y tomar la captura, pero funciona muy bien y te toma pues como toda la silueta pues de, del cuerpo, de la cara, de donde esté independiente pues de la, de la posición en la que estés, tiene una apertura de 2.0 y en la parte posterior tenemos una cámara dual de 13 megapíxeles y 2 megapíxeles, que en este caso también tiene una apertura de 2.0 y aquí es donde, donde nos quisimos pues como ir, ir un poquito más allá de, de que tuviera pues la foto y la panorámica y como las opciones como comunes que se encuentran en este tipo de segmento de precio nos quisimos meter como con dos opciones como que consideramos que son novedosas y diferenciales para este nivel de precio, una es el modo HD, que pues si uno lo ve normal, se ve como una foto normal se demora un poco más en hacer la captura, pero básicamente el modo HD lo que hace es tomar 4 fotografías y las junta en una sola, para que te permita entonces a ti tener muchísima más cantidad de, de detalle y de definición en una foto, entonces puedes hacer zoom en unas, en fotos y nosotros por ejemplo damos el ejemplo de detalles supremamente pequeños, lo hemos hecho por ejemplo con un billete tú puedes tomar una foto entonces con ese modo HD y acercar y acercar y acercar y pues el, 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 el nivel de detalle que se ve es impresionante también pues lo podríamos llamar como un modo macro muy, como muy, muy útil porque pues puedes tomar una fotografía desde, pues de una parte muy, muy cercana y acercar y acercar la foto y se va a ver pues como a un nivel de detalle que con la cámara en la foto normal no vas a poder lograr también se alcanza a tomar cuando tomas fotos pues como de, de un paisaje o de una ciudad se puede acercar pero pues en ese, en ese sentido de pronto no se alcanza a percibir tanto la, la diferencia pues de los detalles pero en, 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 en detalles pequeños en fotos que se pueden tomar cerca si se alcanza a ver mucho más esa es una de las opciones que vimos en este, en esta, en este celular con la cámara que es única pues para cualquier otro celular que hayamos lanzado antes también tenemos el modo profesional que es un modo profesional básico pero te permite pues como controlar el ISO el balance de blancos y el, 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 también tiene aquí una opción entonces como que te permite como controlar que la temperatura de color de la foto que tanta exposición y cuál va a ser la apertura entonces del lente al tomar la captura realmente si uno, si uno entiende un poco pues como de estas opciones se pueden lograr fotografías pues muy, muy avanzadas y finalmente tienes entonces un modo nocturno que tiene, también es como ayudado pues por toda la tecnología que tenemos de procesamiento de MediaTek te permite tomar fotografías en, en espacios muy oscuros a veces cuando uno toma una foto por ejemplo de noche de una calle vas a ver entonces como que de pronto hay luces o, 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 o puntos muy brillantes de la, del, como de la captura y de pronto muchas veces ese, ese, ese foco de luz se roba como todo el brillo y opaca pues o, o, o satura pues de, de ruido toda la fotografía entonces lo que hace esta opción es tratar de que los puntos oscuros no se vean tan oscuros y los brillantes no tan brillantes y tratar de hacer un balance similar a lo que hace un HDR pero este lo toma pues como en un nivel un poquito más avanzado no es un modo nocturno pues que de un, de un, de un flagship pues o de, o de un, o de un celular de gama alta pero tienes una opción en, en una gama que no se encuentra normalmente entonces pues esas son como las opciones básicamente pues como de la cámara pero, pero Julián también hay una, unas escenas con ahí ¿no? para los que dicen oiga yo no quiero ponerme a probar sino quiero que me sugieran pues ahí están las escenas precisamente para sacarlo mejor darle más intensidad, mejores tonos y demás claro que sí, ahí tienes una opción que ya viene pues como predeterminada y él lo hace automáticamente por inteligencia artificial aquí vas a ver entonces un logo que se llama ahí pues de Artificial Intelligence él automáticamente independiente de lo que estés estés como tratando de capturar él identifica automáticamente por inteligencia artificial si es, si es un plato de comida si es una planta, si es una mascota si, si es un atardecer, si es una persona y él inmediatamente te hace una sugerencia por ejemplo en el caso de plantas y de alimentos lo que hace es saturar mucho más los colores entonces por ejemplo un plato de frutas se ven las frutas así pues como con un color súper intenso las plantas y las flores también se ven con un color muy intenso que ya dependiendo del gusto natural obviamente como te dije en la foto sin esa opción toma la pues casi que representa los colores en una forma demasiado real y si no lo pone ahí él lo que hace es sobresaturar pues los colores que hay gente pues que le gusta como que se vea mucho más pues o exaltar mucho más aumentar la realidad pues de alguna forma pero si es una opción súper buena que también hace parte pues de las opciones y del software que tiene disponible por el procesador Mediatek que usa bueno Julián y hablando del hardware háblenos un poco de la batería y de la entrada ¿no? porque tiene una entrada USB-C que no es tan común para la gama a la cual está dirigida correcto si nos dimos cuenta que inicialmente quisimos siempre entonces tener pues un diseño muy delgado muy compacto, liviano este es un celular de 160 gramos aproximadamente la batería es de 3.300 mAh es de polímero de litio lo que la hace pues la batería es supremamente delgada y liviana pero nos dimos cuenta que si manteníamos un micro USB que es como lo común en esta gama de precios para una batería de 3.300 mAh que con el tipo de adaptador que se usa normalmente se puede gastar hasta más de 3 horas y media o casi 4 horas en cargar de 0 a 100% y obviamente eso para nosotros nosotros tenemos un límite de que si es más de 3 horas es demasiado lento ya la carga siendo 3 horas pues mucho también entonces este se demora aproximadamente 2 horas 20, 2 horas 30 minutos con el cargador que tiene y el USB tipo C que también no solo permite pues carga rápida pues que nosotros lo llamamos carga rápida porque pues 2 horas y media para este tipo de dispositivos es rápido sino que también te permite hacer pues obviamente transferencia de datos de una forma muchísimo más rápida con un micro USB entonces sí, eso es algo también que considero que es un diferencial muy grande para esta gama de precios que lo que te permite pues es obviamente cargar pues de 0 a 100 perdón cargar de 0 a 100 en 2 horas 20, 2 horas y media y adicional a eso pues entonces cargar también por ejemplo si se me descarga la batería yo lo conecto en menos de 15 minutos yo ya tengo más del 10% de la batería pues el primer porcentaje de 30% se carga mucho más rápido que el resto entonces es muy bueno porque te puede dar como como agilidad si se te acaba igual por ejemplo yo lo uso todo el día yo lo cargo pues por la mañana 1 a 2 horas y con eso casi que me voy todo el día pues como usándolo sin ningún problema entonces sí ese es un punto también súper diferencial para esta gama de precios bueno Julián a nosotros nos ha gustado mucho todo pero hay un tema que nos tiene por así decirlo rezando pidiéndole a Dios que ojalá funcione y es que tiene Android 9 ¿cierto? y muchos de los usuarios siempre nos dicen oiga pero ¿será que va a subir? ¿será que no? cuéntanos Julián ¿qué podemos esperar de esto? porque todo el mundo quiere la última versión del sistema operativo entonces ¿ustedes cómo lo ven? pues mira nosotros siempre hemos estado tratando de darle al usuario pues como lo más lo más actual que se pueda pues en el sistema operativo como te dije este fue un modelo que empezamos a desarrollar hace aproximadamente un año obviamente eso sale al mercado pues más o menos seis meses después de que empecemos pues el desarrollo y cuando empezamos el desarrollo pues estaba apenas iniciando Android 9 ahorita es porque ya viene pues como toda la ola pues de Android 10 y seguramente pues el próximo año vendrán pues a final del otro año pues muchas más actualizaciones lo que sí podemos hacer es hoy estamos tratando de que los próximos lotes que vienen de este modelo ya vengan actualizados a Android 10 estamos trabajando pues muy fuerte en eso es muy difícil y es algo que es una pregunta muy común esta que me haces porque en marcas que son multinacionales pues como muchas de las que ya conoces es muy posible dar esa opción de actualizar la versión del hardware aunque en esta gama de productos y de precio no es tan común pero ellos lo pueden hacer porque tienen un volumen a nivel mundial que les da el soporte y porque eso tiene un costo hay que cumplir con unas cantidades mínimas de activación de dispositivos y unos requisitos pues especiales de Google y del fabricante entonces pero creo que con la popularidad pues que ha tenido este producto creo que lo vamos a lograr entonces no te lo prometo desde ya que sí pero sí lo tenemos muy en la cabeza y estamos trabajando en eso porque obviamente queremos que este dispositivo no solo te sirva para un año un año y medio sino que lo puedas usar dos, tres años o más si quieres y que cada vez estés como actualizado en el sistema operativo pero hoy pues tenemos Android 9 que es casi que lo mismo que tienen todos los de esta misma gama y pues tiene también una capa de customización que lo hace como todavía más fácil de usar aunque también se puede programar como Android puro entonces pues si en ese sentido pues el Android 10 siempre pues como que la actualización de la versión de sistema operativo es algo que cada vez se volverá pues más común o de más fácil acceso ok bueno y cuéntenos ahora algo que seguramente le va a sacar la sonrisa a todo el mundo y es el tema de precio y el tema de soporte porque es que cuando uno está comprando un smartphone dice oiga ojalá tengan una tiendita dos tienditas pero según lo que nos contaba hoy tienen mucho más que eso si nosotros pues realmente estamos dando hoy tenemos pues 96 centros de servicio no solo pues no son solo de celulares sino de todos de todas las líneas de producto de Cali nosotros llegamos a través de los canales de distribución a más del 80% de los municipios de Colombia y lo bueno es que tenemos cubrimiento casi que en cualquier municipio pues puedes estar en cualquier parte de Colombia y te vamos a prestar el servicio llegamos hasta la puerta de tu casa recogemos el celular de forma gratuita nos lo llevamos hacemos el el diagnóstico que haya que hacer si hay que repararlo se repara o si hay que hacerle un cambio por alguna parte nueva se le hace y te lo devolvemos a tu casa pues obviamente estamos dando una promesa de que todo ese proceso sea en menos de 15 días en algunos municipios pues que son muy alejados y a veces un poco más complejos sobre todo con lo que está pasando hoy pero sí es una de las cosas que la calidad para nosotros es la base de todo y creo que algo que dijiste al principio de que nos ha permitido llevar ya cuatro años en el mercado creo que ese ha sido el punto especial porque le ponemos mucha atención a la calidad al servicio al cliente y creo que eso es uno de los diferenciales de Cali no solo en celulares sino de todas las líneas que tenemos porque sabemos que los productos no son perfectos el 100% de los celulares que traemos no van a ser perfectos pero por ejemplo este celular que ya llevamos más o menos ya tenemos un volumen muy alto en el mercado el retorno de este celular está en menos del 2% y eso para un smartphone es exageradamente bueno es inclusive el promedio que está en la industria es más o menos del 5% hablar de un 2% es algo demasiado bueno y pues con todo ese soporte que tenemos tenemos un montón de canales de comunicación en la página en las redes sociales tenemos una línea 018000 pues los mismos centros de servicio los puntos de venta también sirven a veces como puntos de recepción para poder prestar el servicio entonces pues estamos abriendo cada vez más esas posibilidades de que la gente pueda tener más contacto y más facilidad si necesitan un repuesto una reparación si tienen alguna duda pues podemos tener ahí como todo el acercamiento posible bueno y nos decían hoy que pues para todos aquellos que están viendo esto y no están en Colombia el precio es menor a 120 dólares ¿no? estamos hablando en pesos colombianos ¿cuánto es el precio aproximado Julián? hoy estamos hablando de un precio de 359 mil pesos hemos estado más o menos entre el rango de 330 mil ha sido como lo más lo más económico en una súper promoción que tuvimos a inicio del año pero en este momento está más o menos en 350 mil que si en dólares inclusive podría ser entre 100 a 120 dólares aproximadamente que la verdad pues en ese para un dispositivo de ese precio pues estamos casi que encapsulando como las las mejores opciones nosotros hacemos como un checklist y eso y el desarrollo del producto pues es súper súper complejo a veces porque a veces uno quisiera por ejemplo que la pantalla no fuera HD plus sino Full HD o que pronto la cámara frontal no fuera de 8 sino de 13 pero hay cositas que uno dice bueno sacrifiquemos un poco acá pero obviamente siempre manteniendo pues un balance en ese buen precio y en esa gama de competitividad hoy tenemos competencia directa de gigantes como Motorola Samsung Nokia pues ya teníamos pues muy muy fuertes a Alcatelia y a Honor pero ya no están tan fuertes acá en el mercado en Colombia pero contra contra todos esos gigantes hoy somos capaces de competir con este super celular que no solo tiene un precio diferencial que es mucho más competitivo sino que es el único que tiene 3 gigas de RAM casi que es el único que tiene procesador octa-core casi los otros de ese mismo nivel de precio son quad-core también es USB tipo C con la carga un poco más rápida que los otros entonces casi que tratamos de encapsular pues todas las cosas obviamente sin olvidar pues la pantalla y las cámaras pues que son como los puntos también a mostrar del celular perfecto Julián mil gracias entonces y lo esperamos en texetera.co no Felipe muchas gracias por la invitación y bueno los invito a todos entonces a que conozcan entonces el Silver Max que tenemos ah bueno tenemos dos colores se me olvidó mencionar tenemos el color negro el color azul casi que es mi favorito pues yo uso yo empecé a usar el negro que fue pues el primero que trajimos el azul fue un color que desarrollamos un par de meses después pero bueno los invito a todos para que busquen Silver Max ahí en las redes nos encuentran pues como arroba calihogar y a que sigan pues a texetera pues que sacan muy buen contenido y Felipe muchas gracias por la invitación gracias